Yo soy Juan Diego Martínez Urias y soy en materia espiritual. Pues yo desde chiquito he tenido un don, desde chiquito miraba cosas, desde chiquito estuve enfermo. Yo sufrí mucho, mi familia también sufrió mucho conmigo. Ahí me pasaban, me daban ataques, me sentía mal. Yo conocí al niño Fidencio en otra materia, en otra materia, y el niño Fidencio me quiso curar, pero pasé con otro ser. Pasé con Pancho Villa y él fue el mismo el que me dijo que yo tenía que trabajar. De ahí él me tumbó, me dio el descanso, me desmayó. Y de ahí se me pasó la luz del niño Fidencio y de ahí yo empecé a trabajar. Desde ahí, pues digamos que ahí empecé a recibir yo los seres y poco a poco fui aprendiendo más y más de ellos. Pues desde los cinco años, porque lo de los cinco años pasaba por los panteones. Yo le dije a mi mamá que había una fiesta, que le decía que qué hacía tanta gente ahí en el panteón. Y mi mamá decía que no, que era un panteón. Desde los cinco años me dio muchas cosas. Y el darte cuenta que percibías algunos seres o todo esto, ¿no te llevó a dar miedo? No. Sí me quedé como que mi mamá, incluso mi papá ya estaba en el punto de meterme a un psiquiatra. Pero después el niño habló con ellos y les empezó a decir que no estaba mal. Yo recibí a otros seres porque el que no me dio la luz fue el niño, aunque él es el principal de todos. Pero yo al primero que recibí fue un general. Pero al niño Fidencio lo tengo recibiendo hace dos años. Ok. Aparte del niño Fidencio, ¿qué otros seres son con los que...? Con los que yo trabajo. Yo trabajo con el niño Fidencio, que es el principal. Trabajo con Tomasito Herrera, que él es Tomasito. Trabajo con Aurorita, con Valentina y con Malverde. Pues ha sido una experiencia muy, muy bonita. Porque creo que lo principal de estos son los testimonios de la gente. De que la satisfacción más grande, yo no cobro, es la voluntad de la gente. La gente es lo más importante. Yo vine a, como les dije, yo a este mundo vine a ayudar a la gente, no a chingarla. Yo vine a ayudar a la gente y no es lo monetario que dejan ni nada. Es la satisfacción de la gente que te diga salí adelante. O que un niño camine, que digan salí adelante por el niño Fidencio. O un niño de cáncer, o los niños que caminan, las operaciones que hacen o que salen adelante. Esa es la satisfacción más grande que es lo que dejan los seres. ¿Entre la gente que viene, hay ese tipo de testimonios? Sí. Cada curación vienen más de 50 nuevos. Vienen 20, 30 nuevos en cada curación. Ok. ¿La gente que viene nada más de aquí, de la ciudad? No. ¿De dónde viene? Viene de los Fresnos, de Houston, de Macale. Vienen de Vallermoso, San Fernando. Vienen de Mazatlán también vienen. No me siento especial porque si Dios me mandó con este don, es para ayudar y no para creerme más. ¿Qué piensas de que hubiera gente que no cree en esto? Pues es que es la fe ante todo. Creo que el que no tiene fe no es como no tener nada, como lo dijo el niño Fidencio. Yo les podré poner, les podré ayudar, pero si ustedes no tienen fe, es como no tener nada. Con los que se crean muy gallos, soy Fidencio Constantino. Con los que se crean muy gallos, soy Fidencio Constantino. Mi mamá me apoya mucho, porque mi mamá sufrió mucho conmigo. Mi papá también, pero mi papá no creía. Mi papá no creía, mi papá era muy incrédulo. Dice que era mentira, que era mentira, que era mentira. Pero de ahí se fue dando cuenta los testimonios, la gente, cómo fue hablando y las cosas. Y ya me aportó a dónde se acuerdan. ¿Te acuerdas de la primera persona que atendiste? ¿Te acuerdas de la primera persona que...? No, tú no te acuerdas. Y por ejemplo, aquí donde estamos, que dices, es el templo. ¿Se reúnen cuántos días? Se reúnen todos los viernes a partir de las seis de la tarde. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que ellos obtengan lo que buscan? En la semana. El niño Fidencio siempre da un margen de diez días para las operaciones. En diez días, en quince días, en la semana que hay cuentas, se hace una operación y a la semana ya tienen que ver un resultado. Y la gente viene a consultar, pide algo, pero es a cambio de qué? La gente que... O sea, tú tienes que... Tener fe, la primera es tener fe. Pero si tú le pides algo, tienes que ofrendar algo. Siempre al ser la Tomasito le ofrendan dulces por... O le ofrendan dulces por niño. O le ofrendan juguetes y te das cuenta, hay puro juguete. Son muchos juguetes que le dan porque son niños. Y ayudan y ellos le dan juguetes por ser niños. ¿Y tú ofrendas algo también a ellos? ¿Tú como Juan? No. O sea, simplemente pones tu cuerpo para trabajar. Y simplemente pongo mi cuerpo para trabajar. Cada uno me ha ayudado mucho a mí y me ha ayudado a guiarme en este camino, porque este camino es muy difícil. Y ellos me han guiado y me han ayudado mucho. Me siento muy bien que ellos me... Me siento bien y completo que ellos me hallan o les ayudan. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir con eso? Pues hace poco yo quería dejar mi don. Hace poco pasó un problema y ya estaba cansado y yo le dije... Yo en la noche me puse a llorar y yo le dije a mi mamá que ya no quería nada. Y le digo a Dios, le digo Dios quítame este don, ya no quiero. Ya voy a dejar este camino. Yo ya voy a dejar este camino ya que la gente busque otra persona. Y mi mamá también pidió eso. Le dijo Dios que me quitaré ese don que yo tuviera. Y que ya me olvidara de todo y siguiera mi vida normal. En la noche yo sueño a Dios y me dice, hijo mío, si tú dejas el camino, yo apago la vela de tu vida. Y me levanté bien agitado y fue un mensaje que él me dio que yo tenía que seguir este camino hasta que él me llegara. O sea, vas a seguir. Así que sí. ¡Gracias!